Gracias por su atención. Buenas noches a todas y todos los presentes. Es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a esta memorable Carta de Vinos Israelíes, organizada por la Embajada de Israel en México, Kosher Vinos y el Hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México. Esperando que el evento sea de su agrado y favorecedor para continuar estrechando la gran relación diplomática y comercial de Israel en México, le doy la palabra al excelentísimo señor Embajador de Israel en México, Zvita. Gracias. Señoras y señores, buenas tardes. Hoy no se encuentran aquí en sus respectivas capacidades de dignitarios, servidores públicos, presidentes de instituciones, empresarios o personas de prensa, sino más bien como amigos e interlocutores de toda la vida de la Embajada de Israel en la Ciudad de México. Y estamos encantados de recibirlos junto con nuestros socios del Hotel Presidente Intercontinental en este encuentro con algunos de los mejores vinos de Israel. Se dice en el Antiguo Testamento que los israelitas antes de entrar a la tierra cometida enviaron emisarios para recopilar información sobre la tierra y su gente. Una famosa ilustración muestra a dos de estos emisarios cargando enormes uvas de vino. Bueno, se sabe que el área que rodea la ciudad vieja de Jebón era famosa por sus viñedos y que en términos generales la producción y el consumo de vino estaba bien establecida en el Antiguo Medio Oriente. Deuteronomio, capítulo 8, versículos 7 y 8, describen la fertilidad agrícola de la tierra de Israel enumerando los siete cultivos, tierra de trigo y cebada, de uva y higo, de granada y aceite de oliva y miel, los dátiles. Beber vino en la tradición judía es parte de la liturgía de las fiestas judías. A excepción del carnaval judío, Purim, cuando se invitaba a beber hasta el punto de perder la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, el consumo de vino se limitaba a cantidades muy pequeñas y esto a pesar de que, y cito, el vino alegra el corazón de hombre. Salmos 104.15 Solo en los años 80 del siglo XIX aparecieron los primeros referentes de la producción moderna de vino israelí bajo los auspicios de Edmond James de Rothschild, quien fundó Carmel Winery en Richoletzion en 1882 y unos años más tarde la famosa bodega en Zijon Yarkov, se fundó basada en técnicas francesas. Hoy en día, el vino se ha convertido en una parte integral de las comidas en los hogares, restaurantes y hoteles israelíes y la industria del vino israelí ha labrado su propia reputación mundial, ganando medallas y premios, enriqueciendo la experiencia gastronómica de la diversa cocina israelí. Agradezco a la dirección del Hotel Presidente Intercontinental por haber decidido ampliar la selección de vinos israelíes en sus restaurantes. Esta es otra ganancia de la calidad de estos vinos. Gracias a Eusef Levi, bordador de vinos israelíes, por estar aquí con nosotros esta noche, permitiéndonos adorar a algunos de estos deliciosos vinos. Gracias por su atención. Gracias, excelentísimo señor. Ahora voy a ceder la palabra a nuestro gerente general del Hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México, el señor Álvaro Rey. Muchas gracias. Excelentísimo embajador, señora, hija, señoras y señores, bienvenidos a esta, su casa. Yo diría que la casa del mundo, ayer, hoy, mañana, la casa de Israel. Para mí ha sido un tremendo placer. Llevo apenas aquí seis meses y les voy a contar la historia del porqué. Llevo seis meses en este hotel y uno de mis primeros eventos fue con el excelentísimo embajador acá. Y me hizo una observación y tenía toda la razón. Yo he tenido la fortuna de viajar a Israel muchas veces y en los últimos tres años empecé a probar los vinos. Y la verdad sea dicha, era un ignorante de la maravilla de los vinos de Israel. Y los empecé a conocer y a disfrutar. Y tuvimos el pequeño evento y me dice el señor embajador, Álvaro, el evento está maravilloso, pero tú tienes muy pocos vinos nuestros. Y le dije, señor embajador, tiene absolutamente toda la razón y eso lo vamos a corregir. Y qué gusto nos da hoy tenerlo acá, tenerlos a ustedes, este hotel ser parte de ese conocimiento, de ese vino maravilloso que se está empezando a dar. No solo el vino, la gastronomía de ustedes, que ha empezado a crecer por el mundo y que creo que aquí va a llegar muy pronto también. Entonces, bienvenido, bienvenidos a ustedes. Disfruten los vinos, disfruten Israel cuando tengan la oportunidad de irlo, porque es espectacular. Créanme, señor embajador, señoras y señores, bienvenidos que están en casa. Muchas gracias. Y en la continuación vamos a ver un video de las vinas de Israel. La vina en la Negev es unica. Todas las farmas aquí en la región de la Negev son 25 farmas, ubicadas con la ruta de Nebatian. Fueron una de las primeras farmas para comenzar el experimento de crecer grapes aquí en el desierto. El vino no es nuevo a esta alea. El vino fue creado aquí por los Nebatianos durante el desierto. Incluso que esto es un desierto, ellos usan para hacer aquí un recalcimiento de recalcimiento de la ruta de la ruta que va a llegar aquí a través de las vinas. Nosotros somos una farmas familiares. Hemos creado 20 dunas de cabernet Sauvignon y Merlot grapes para el vino local y de calidad. Nosotros somos el único oasis en el desierto. No hay control de la ruta, no hay spray que necesitamos hacer en las grapes. Y eso hace la calidad y el gusto del vino. Hay muchas vinas y las vinas locales en la región. La calidad del vino es bastante alta. Es debido a la altitud. Nuestra farm está ubicada a 550 metros above el nivel de la ruta. La fruta aquí en las vinas y comparación con el sol durante el día, que es muy bueno para el azúcar en la ruta, hace un buen vino excelente. Tenemos que adaptar la viticultura a las condiciones especiales que tenemos en la ruta. La mayoría de las vinas están en el truco. Es algo que hace el sabor diferente. La fruta es un gran desafío para crecer las grapes en las condiciones extremas de la ruta. No hay agua. Hemos tratado de obtener el sabor del desierto y ponerlos en la botella. Con lo menos influencia posible en la producción de la vina para mantener el sabor del desierto. Y ahora, estamos realmente definiendo una nueva región de la ruta de la ruta de la ruta. Lamentablemente, una de las más grandes vinas en esta región ha ganado un doble de oro en una gran competición. Y estamos muy orgullosos de producir un vino local de la ruta de la ruta en la ruta de la ruta. Gracias. Ahora, vamos a ceder la palabra al señor agregado comercial de Israel en México, el señor Leon Jaffer. Gracias. Hello, everyone, and good night. Again, thank you very much for coming. I wish I had a better Spanish in the same way as the ambassador is having, but unfortunately I'm going to do it in English. I made a short presentation that explains about the economic office and the work that the embassy is doing on the economical level, but practically I want to say that we're helping export Israeli goods and services into Mexico. We're working with different Mexican companies on different levels and on a variety of sectors. It goes from IT to cyber to wine, as you're experiencing here, but practically every sector that Israel is leading, we have someone in the embassy that is helping Mexican companies in order to promote. And how do we do it? We're doing it in different ways. Oh, there we go. Thank you. We're doing it in different ways. It can either be, thank you, Gabala. We're either doing it on a physical event or virtual events, and we're doing professional seminars on specific trends in a specific market or with the scouting technology, which means that if a Mexican company is reaching out to us and asking for a specific solution in a specific sector, we can easily provide those type of technologies. And we're working with practically everyone, private companies, multinational companies, federal and a status level entities, different clusters, and some associations. Everything that we're doing in the embassy are free of cost. There is no cost whatsoever because we're part of the Israeli government and our sole interest is the Mexican company's interest. Now, the Israeli one, not anything else besides the Mexican company. A few interesting economic facts about the wine industry in Israel, just to give you a heads up. And over 80% of the wine industry in Israel is kosher. And what's more interesting about it is that most of the selling of Israeli wine is taking place in two specific times. Someone wants to guess, maybe? What I'm going to tell you, the fact is around the Jewish holidays, either Passover or Rosh Hashanah. And as you can see, 70% of production is red wine, 30% is white wine. And there are 68% of wine sales in Israel that are taking place, as I mentioned, during Passover and Rosh Hashanah. And the most common grape battery is actually Cabernet Sauvignon. And what else? And it's an interesting fact. There are four schools of wine studies in Israel, which is practically all across Israel. So the industry is strong, is interesting, is diverse. I highly recommend you go ahead, try the wine. I'm not going to speak long. And again, thank you very much for coming. And it's a pleasure to have you. Gracias. A continuación, vamos a ver un video de Tulip Guayari. Israel is a very special place for me. I have become intimately familiar with the people and its culture. Everyone here knows me as Amari, the basketball player. But I have many other passions. One of them is wine. It's my passion that brought me here to this special place, Tulip Winery. Tulip is the first winery of its kind in the world. Tulip is located in Kafar Tidfa, a community for individuals with cognitive developmental disabilities. Tulip's founders wanted to make a high-quality wine, but they also wanted to create a better society. So they established a winery that employs people with special needs from the community. The concept is to give them the opportunity to live a normal life like everybody else and to be a part of the wine industry. The wine that they are making is selling worldwide in Japan, in Russia, in Taiwan, in California. They feel satisfaction for what they are doing and that's worth everything for us. Our most aged wine will be the black tulip. This is a flagship wine, which won a lot of awards around the world. The label was drawn by a guy in his dancing room. His name is David Ashkenazin. We got thousands of drawings from thousands of children with disabilities. We chose this drawing because it's optimistic. And we call this competition, Don't Label Me, because we believe you can label wines, but you cannot label people. And this is how we walk in the winery every day. And this is why we employ people with disabilities. I'm pretty excited to be here. I just wanted to meet the people who make this miracle. I can't wait to taste your wine in America. Let's see if you can make this happen. Thank you. Muchas gracias por su atención. A continuación.